Segundo para Falotico, le pega segundo como podía Sale el arquero y es pelota del 1 Penal Señoras y señores, penal Se quejan todos al Berrako Hernández en la primer pelota que tocó A ver, hasta, a ver A mí mi primera impresión no es penal Para mí no es penal, soy de un palo al otro Quieréndolo entrar en miedo Y lo revisamos Chambi la deja muerta para Cabral Cabral que juega de primera para Crego Crego centro que va, Chimeli gol Wilson, Chimeli gol Señoras y señores Gran pared entre Chambi Entre Rojas centro De Crego Cabezazo De Chimeli ahí, abajo junto a un palo Nada que hacer para Figueroa Marquez juega de primera el balón para Crego Crego la encuentra, se la llevó Crego de zurda Pegó en el travesaño, rebote Chimeli Ah no Y otro travesaño más Señoras y señores Los palos esta vez estuvieron a favor del Gallego Con algo de fortuna, con algo de suerte Diga por favor El balón le queda a Croco Centro del ex hombre de Fenni Chimeli no puede Le queda al Yuri El Yuri le pegó Travesaño otra vez de Rojas Rebote Uy Dios Lo que se come Gerardo Pérez Tercer travesaño a nuestro Viene cerrando bien al piso Y le queda a Crego otra vez Crego para el Yuri El Yuri la embocó Tapadón de Figueroa Tapadón de Figueroa Figueroa Chimeli Lo tuvo Figueroa Puso el pecho como quien dice Zurda del centro que va Chimeli Tapadón de Figueroa otra vez Tapadón de Figueroa otra vez Por la suerte de los tres palos Tapadón de Figueroa Tapadón de Figueroa